15 datos curiosos de scarlett johansson que todo hombre debe conocer al pie de la letra todo mundo conoce a scarlett johansson por su increíble belleza además de que poco a poco ha ido escalando en su carrera como actriz y para prueba en la pasada entrega del premio oscar estuvo nominada como mejor actriz y como mejor actriz de reparto lo que no es poca cosa para que sepa más de la que es considerada como la mujer más bella del mundo aquí van estos 15 datos que probablemente desconocías número 1 no nació en el cielo contrario a lo que todos pensaban scarlett no fue creada en el cielo y luego llegó a nuestro planeta sino que nació en mahata new york el 22 de noviembre 1984 número 2 belleza indonesa su madre también nació en nueva york de ascendencia juría y su padre nació en copenhague dinamarca por lo que scarlett tiene doble nacionalidad estadounidense indonesa número 3 su tío abuelo fue un personaje histórico philip schallenberg fue el último hombre de acuerdo a los registros que murió en combate durante la segunda guerra mundial y era tío abuelo de la actriz número 4 su hermano gemelo hunter es el nombre del hermano gemelo de scarlett número 5 además de bella está rica considerada una de las mujeres más bellas que existe también es una de las más ricas pues se estima que tiene una fortuna de 165 millones de dólares número 6 inició muy joven en la actuación tiene apenas 10 años cuando tuvo su primer papel en una película pero desde antes ensayaba frente a un espejo e incluso lograba llorar número 7 papeles negados hizo audición para estelarizar juegos de gemelas pero finalmente el papel se le quedó a lisa en loja años después audicionó para la chica del dragón tatuado pero no obtuvo el papel por ser demasiado atractiva y al final lo obtuvo ronning mara número 8 es zurda así es esta belleza se maneja mejor con la mano izquierda tiene algunas fobias la actriz le teme a ciertas clases de aves y a las cucarachas número 10 voz scarlett es reconocida por su voz profunda y rasposa la cual tiene desde a los 15 años edad en la que empezó a fumar número 11 belleza en pequeño aunque en la pantalla lo veas enorme en realidad sólo mide 163 metros número 12 hermana actriz su hermana vanessa también es actriz aunque su carrera no despuntó como la de escalera número 13 tiene un gran cuerpo pero no resiste a ciertos alimentos claro que hace ejercicio y todo eso pero si ve que eso no puede resistirse a comerlo lo mismo le pasa con los cigarros ya que no va a poder dejar de fumar número 14 actriz y cantante también incursiona profesionalmente en la música a la fecha tiene grabados dos álbumes de estudio y ha lanzado cuatro sencillos número 15 un récord por su belleza es la única en la historia que ha sido declarada dos veces como la mujer más sexy del mundo por parte de la revista esquire y nos preguntamos por qué sólo dos si te gustó el vídeo deja tu comentario y suscríbete soy el mago nos vemos en el próximo vídeo hasta luego